Hola, 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 muy buenas tardes y bienvenidos amigos al canal, bienvenidos amantes de la aviación y la meteorología. Aquí estamos como cada día con una nueva información de lo último que está pasando en nuestro país y en nuestra área geográfica, incluyendo el sur de la Florida. Como bien lo indica el video, vamos a estar hablando hoy de los sismos que han estado sacudiendo todo el sur de Cuba y se han mantenido desde el domingo 10 de noviembre. Se han mantenido todo, parece indicar que la falla de oriente está bien activa y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. También se viene aproximando al sur de la Florida y a la zona occidental de Cuba tiempo severo. Si señor, severidad, la banda prefrontal, como ahora has podido ver en la miniatura, viene bastante activa y es muy probable que tengamos tiempo severo afectando no solamente el sur de la Florida, sino también la zona occidental de Cuba y también la península de Yucatán. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Déjame un me gusta bien grande que yo lo vea y en los comentarios escríbeme si está haciendo frío donde vives y desde dónde es que estás viendo este video. Vamos a saltar rápidamente a la información meteorológica y esto es el CENAIS, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas del Servicio Sismológico Nacional de Cuba por sus siglas en español y aquí tenemos la cantidad, el conglomerado, de sismos tan fuertes que han habido en los últimos días y con algunas intensidades, algunos han sido perceptibles, otros no tanto, pero vean que han habido sismos, bastantes sismos en enjambres, sobre todo localizados acá donde tuvimos el sismo más fuerte del 10 de noviembre. Así que es una situación que tenemos que estar observando ya que a diferencia de los fenómenos meteorológicos, los sismos no avisan ni se puede pronosticar tanto su ocurrencia como su intensidad. Y si nos vamos a esta página, vamos a ver no solamente el sismo, los sismos actuales representados aquí debajo en el mapa, mírenlos acá, vean todos estos enjambres de sismos que hemos tenido localizados en la falla oriente, sino también su incidencia en la década de los 90 y en la década del 2000, la década del 2020, en la cual estamos atravesando y vean cómo tenemos acá localizado un pico, vuelve a bajar la intensidad, vean el pico correspondiente a sismos de magnitud 3, magnitud 3 o superior, 22 sismos de magnitud 3 o superior, vuelve a bajar la actividad, se mantiene relativamente baja, sube nuevamente un poco, vuelve y baja, pero a partir del 2010, vuelve a subir con un pico de magnitud 3 y superior, de 11 sismos de magnitud 3 y superior, vuelve a subir en el año 2016 con 14 sismos de magnitud 3 o superior, vuelve a bajar nuevamente la actividad, año 2018-2019 para subir en 2020, al pico más alto que hemos tenido, de 23 sismos de magnitud 3 o superior, vuelve a bajar y vuelve a subir y el año 2024, donde nos encontramos actualmente, 29 sismos de magnitud 3 o superior. Y aquí pueden ver la dispersión de todos estos sismos, vean el de 6.8 que se localizó al sur de Bartóolomé-Masó, y todos los otros sismos que han habido, algunos mucho más fuertes que otros, pero todos de alguna que otra forma perceptibles en el extremo sur oriental cubano. Bien, esto es con los sismos, vamos a tener en consideración esta información y vamos a continuar informando con respecto a lo que pase con los sismos. Madrugada nuevamente fría en la zona central y en la zona occidental de Cuba. En esta ocasión, el valor más bajo en la estación de Santo Domingo en Villa Clara, 13.3. La estación de la Gran Piedra, 13.5. Indio Atue y Jovellanos en Matanzas, también como Jaube Grande, 13.8. 14.4 y 15.0. Topes de Goyantes en la montaña, 15.2. Contra Maestre, 15.3. Guinness, 15.5. Veguitas y Jucarito, 16.0 y 16.3. O sea, esto nos da la magnitud de que en todo el país las temperaturas han sido frías. Han sido frías, pues estos valores de 16.3 y 16.0 para Veguitas y Jucarito, pues corresponden a valores bajos en la zona oriental del país, específicamente en la provincia de Granma. El resto de las temperaturas, 16.7 hasta 19.5. Y esto se debe a la influencia de las altas presiones que se van desplazando hacia el océano Atlántico. Pero lo más interesante resulta esto que tenemos acá. Esto es una prefrontal que viene acompañando un frente frío muy activo que se localiza por detrás de ella. Esta prefrontal viene avanzando ya desde el Panhandel de la Florida. Vean cómo hay zonas incluso de tiempo severo que están siendo marcadas por delante del frente frío correspondientes a la zona de la prefrontal. Precisamente hablando de ella. Y si la miramos en el satélite, vean cómo la actividad es fuerte con numerosos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, tiempo severo que hay aquí dentro, que viene avanzando en dirección hacia la costa oeste de la Florida. Y vean cómo se empieza a activar también la zona sur de esta prefrontal con estos nublados localizados con lluvias. Aquí bien cerca de la península de Yucatán. Aquí dentro de este sistema también se encuentran los restos de Zara, que están más localizados acá en el sector sur y están contribuyendo a toda esta situación. Pero como podemos apreciar, es la clásica forma, esta forma clásica de zanahoria, tipo tormenta del siglo. No estoy diciendo que esta sea la tormenta del siglo, sino que es una forma clásica de zanahoria. Cada vez que vean esta forma de zanahoria asociada a una zona prefrontal, pues el tiempo severo está prácticamente garantizado. Y si nos fijamos acá en la imagen del satélite, pues vean cómo hay todos estos nublados, que son estas nubes, son las mismas que encontramos, casi las mismas que encontramos dentro de los ciclones tropicales. Son nubes muy fuertes, con topes muy altos, los cuales están dentro de este sistema. Así que mucha atención con el tiempo severo en la costa oeste de la Florida, en la península de Yucatán, pudiéramos tener también y también en la zona occidental de Cuba, cuando toda esta situación vaya avanzando por el Golfo de México hacia la península de la Florida y hacia la zona occidental de Cuba, acompañando al frente frío. Así que mucha atención con respecto a esta situación meteorológica. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Sencillamente es el frente frío, acá lo tienen. Por delante del frente frío vendría la hondonada prefrontal y detrás se imponen las altas presiones de origen continental migratorio con una masa de aire fría y continental. ¿Y por qué estoy diciendo fría y continental? Porque he estado viendo en algunos grupos que están mencionando una masa de aire polar ártica. No, esta masa de aire es fría y continental, pues se está originando precisamente en el continente americano y no es una masa de aire polar. Así que mucha atención porque frío no significa que sea una masa de aire de origen polar. Las altas presiones ya localizadas al este de las Bahamas, modificando su temperatura. Así que las temperaturas van subiendo lentamente para luego descender nuevamente con el paso del frente y la imposición de los vientos del noroeste y del norte en toda la zona occidental central de Cuba, así como en el sur de la península de la Florida con el refrescamiento de las temperaturas que vamos a estar teniendo asociados a este frente frío y a la masa de aire continental y fría que viene avanzando por detrás de nuestro frente. Entonces con esto dicho, esta sería la situación, vean el frente frío como pasa. Aquí lo tenemos en esta animación, vean las zonas de chubascos, tormentas eléctricas, tiempo severo que podemos tener localizado en todo el sur de la Florida y también en la zona occidental y con menor medida en la zona central de Cuba, pero esta es la perspectiva que debemos tener para los próximos días y viene la masa de aire más fría detrás imponiéndose sobre todo el sur de la Florida y el extremo occidental y central de Cuba. Y un vistazo a las temperaturas, aquí tendríamos las temperaturas con las que estaríamos amaneciendo para el próximo domingo a las 5 de la madrugada, vean. Los valores de temperatura entre 13 y 14 grados en toda la zona central de Cuba, 16 grados en partes del occidente, incluso valores de 17 entre 15, 16 grados en el extremo sur oriental de Cuba. Así que esta sería la perspectiva con la cual estaríamos amaneciendo el domingo. Fin de semana invernal, eso sin dudas, en todo el extremo occidental, central cubano y un refrescamiento de las temperaturas también para la zona oriental. Pero por ahora, prestarle mucha atención a lo que puede hacer esta prefrontal en la cual está mezclado también los restos de la antigua tormenta tropical Zara, localizados acá en el sur del sistema. Mucha atención a esto y a los sismos en el extremo sur oriental cubano. Por hoy me despido, mañana estaré con más previsiones para ustedes, recuerda si no estás suscrito, suscribirte, déjame en los comentarios si está haciendo frío donde vives, donde es que me estás viendo, activa las notificaciones y regálame un me gusta bien grande y compártelo este video a otras personas que necesiten esta información. Yo por hoy me despido, como siempre, pero será solamente hasta mañana. Mañana nos estaremos viendo con más informaciones meteorológicas para ustedes. ¡Chau, chau!